He leído tu artículo sobre Cienfuegos en el último número. Está muy bien. Deberías escribir más. A lo mejor sí. Me viene bien para mantener la cabeza ocupada. Supongo que cada uno hace lo que puede para superar la ruptura. Tienes futuro como escritora. No lo dejes. ¿Que no sabes la última? ¿Qué? Tiene a Raquel Metida en su casa. Como tiene que hacer reposo, no quiere irse a ese comilla con su familia. Mira, estoy hasta aquí. Bueno, yo te entiendo, pero no te digo. La toalla, ¿eh? ¿No querrá? ¿Que se ha salado con la suya, esa mojita muerta? Foco arreglo tiene la cosa, Teresa. Este hijo les unirá para siempre, por mucho que Durán se separe de ella. Mira, me siento muy incómoda cada vez que estoy con Susana. Pero... Si ya no estamos juntos, Vicky. Ya te lo dije, no engañamos a nadie. Lo sé, pero... Para mí es tu exnovia. ¿Entiendes? ¿Por qué te ha dicho algo? No, no me ha dicho nada, pero vamos que... Yo le noto que de alguna manera u otra sigue siendo importante para ella. Tu Ñon, que me ha amenazado. ¿Cómo? Que le ha amenazado. No habrá sido capaz de decirle que sí. Sí, sí, sí. Ha sido capaz. Si no me acuesto con él, se lleva a su hija con otro representante, con Goyanes. Así de sutil. Pero bueno, ¿qué me está diciendo? Qué sinvergüenza este hombre, qué poca dignidad. Y ya le vale aprovecharse así de su posición. ¿Cómo tú por aquí? Carvajal me ha encargado un reportaje sobre un tema científico y... Bueno, vengo a que el doctor me ilumine. Pues prepárate, porque Samuel es un fenómeno. Con decirte que se ha atrevido con una mente tan averiada como la mía, te lo digo todo. Oye, por cierto, me dijeron que te habían detenido. Lo siento mucho. Sí, pero bueno, ya está todo aclarado, gracias a Dios. Es que yo no sé dónde se ha podido meter esta niña, la verdad. Mira, quería decirte que siento mucho haber dicho lo que dije y cómo lo dije. Gracias. Es que tenía que haberme mordido la lengua, Manuela. Si le pasaran las bolsitas, que no me lo perdonaría en la vida. Marta, vengo de hablar con los porteros de su edificio. La portera está dispuesta a cuidar de ella el tiempo que haga falta. He acordado los términos económicos. Todo está solucionado. No tienes ni idea de lo que significa vivir con un recién nacido. Y esto solo es el principio. Raquel va a estar en tu vida para siempre. No, no va a estar porque no se lo voy a permitir. Yo viviré contigo y con Félix porque es lo que quiero. Y podré ver a mi hijo o mi hija, lo que sea, cuando quiera. Marta, seremos una familia.